Hola, mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy pero muy bien, bienvenidos al capítulo número 23 del curso básico de LMMS, en este vídeo miraremos el sintetizador LV302, así que sin más que decir, comencemos con el vídeo. ¿Qué es el LV302? En esta sección las formas de onda son puramente digitales, es decir que tienen aliasing, y de la otra sección las formas de onda están limitadas por banda. Para notar la diferencia toquemos notas supremamente altas con esta y podemos escuchar la calidad del sonido. Voy a elegir de esta sección la onda de sierra, escuchemos. Ahora de la otra sección voy a elegir la onda de sierra también, escuchemos. Podemos notar claramente la diferencia entre las dos secciones, casi siempre es mejor usar las ondas de la sección derecha. Si tocamos notas medias y bajas las diferencias no se notan mucho. Bien, continuemos. En esta sección que dice VSF, que significa Voltaje Control Yet Filter en español Filtro Controlado por Voltaje, es la sección en donde podemos colocar nuestros filtros al sonido. Por ejemplo, voy a abrir el analizador de espectro para que miremos como funcionan estas opciones. Esta perilla es la frecuencia de corte. Entre más abramos la perilla más frecuencias altas deja pasar. La siguiente perilla es la de resonancia. La perilla que dice EnfMod es una envolvente para ajustar la profundidad del filtro. Voy a dejar el cut al 100 y la resonancia también para que notemos mejor la función. Así se escucha sin el envolvente. Ahora subiré la perilla del envolvente. Escuchemos. Bien, la siguiente perilla que dice DEC es para controlar la caída del filtro. Así se escucha cuando está al cero. Ahora así se escucha cuando la activo en la mitad. Y así al 100%. Entre más abierto, más demorada es la caída, y entre más cerrado, más rápido. Este botón de acá que dice 24 dB, cambia el tipo de filtro, a 24 dB, octava 3 polos. Podemos escuchar que activando este botón el filtro es más cerrado. Bien, en la tercera sección podemos ver el botón de slide, este es para activar el slide de esta perilla. Esta es la duración del portamento, voy a oprimir primero una nota alta. Ahora oprimiré una nota baja para que se note mejor el efecto. Si escucharon, el sonido de la nota baja hizo un recorrido de frecuencias altas hasta llegar a la nota baja, eso es el portamento, ahora hagámoslo al revés, oprimiré la nota baja y después la nota alta, podremos evidenciar que la segunda nota, es decir, la alta en este caso, va a tener un recorrido de la frecuencia baja hasta la nota actual que oprimiremos. Bien, ahora oprimamos una nota alta. Si escucharon, el sonido hizo un recorrido desde la nota que oprimimos antes hasta la nota actual que estamos oprimiendo. Ahora voy a tocar la escala de do mayor sin el slide o portamento. Ahora la tocaré con el portamento. ¡Suscríbete al canal! Bien, y la perilla de slide es la duración de este portamento. Entre más abierta está la perilla más largo es el slide. Y entre más cerrado más corto es. Bien, este botón que dice de add, desactiva la envolvente en la frecuencia de corte del filtro. Aquí está desactivada, por eso podemos escuchar la envolvente del filtro. Ahora si la activamos, esta envolvente de filtro desaparecerá. Bien, y la última perilla que dice dist, es la perilla de distorsión. Y listo chicos, eso es todo. Es un buen sintetizador recomendadísimo para hacer sonidos, layouts, bajos, efectos, etc, etc. Es un plugin sencillo y fácil de usar. Bueno chicos, ahora ya saben de este maravilloso instrumento. Espero les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir el vídeo con tus amigos. Con eso me ayudarías muchísimo, también sígueme en mi canal de música, y en mi perfil de Instagram. Aparezco como bengal-bajoficialmusic y a las demás redes que te las dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Me despido de ustedes hasta la próxima y se me cuidan. Chau.